Hey parceritos como están, se acuerdan que dijimos que íbamos a traer una nueva base de carga para nuestras dos máquinas nuevas, pues aquí nos han llegado vamos a tomar nuestra cuchillita, disculpenme por aquí vamos a tomar nuestra cuchillita para abrir nuestro nuevo paquetito, recuerden que esto lo pedimos por la página de Centro Barbero Oficial, página Centro Barbero Oficial, ahí en Instagram, los pedí ayer y pues me llegaron el día de hoy, entonces pues voy a abrir aquí déjenme un segundito, abro esto aquí, están bien bien empaquetadas, papá, la base de la máquina cuesta 20 mil pesos y la base de la trimmer cuesta 18 mil pesos, me parece un precio bastante, bastante accesible, no me parecen tan costosas, de hecho ya dañamos la cajita, pero bueno vamos a abrir las que venían bien empaquetaditas aquí está una y aquí está la otra vamos a abrir, no sé cuál sea esta no sé cuál sea esta porque me dijeron que ah, esta es la de la la de la trimmer, si no estoy mal porque me dijeron que no le quedaba digamos la de la o si no, esta es la de la trimmer si miren, ahí ya tenemos a la trimmer con basecita de carga, dejemos la cajita por acá y vamos a ponerle la base de carga a la máquina sí, porque me dijeron que la base de la máquina no le quedaba a la a la trimmer y viceversa y acá tenemos la de la máquina vean, sí, es un poco más grandecita ambas son de la marca pues obviamente W Mark, de su misma marca y aquí tenemos la de la máquina miren, está bien bonita, están hermosas me gustaron hartísimo, esperen bajo un poquito la cámara aquí para que ustedes la vean miren lo lindas y hermosas y preciosas que se ven posiblemente están sucias porque las he estado utilizando uff, bastante de hecho ya grabé un tutorial de un corte con esas miren, está llena de pelos pero ya la vamos a limpiar ya grabé tutorial de corte parcelitos con estas maquinitas me quedó excelente espero estarlo subiendo pronto ya saben que yo soy Fabián de Barber God bless